¿Qué es la césped de la Césped? ¿Qué es la césped de la Césped? ¿Qué es la césped de la Césped de la Césped? ¿Qué es la césped de la Césped? Esperemos, yo espero que sí. La finalización de la obra en sí de la instalación de la Césped, por supuesto. El resto de adecentamientos del complejo también es con gente nuestra del Departamento de Obras que llevan otros tiempos, pero que efectivamente esperamos que todo esté terminado en breve, a la mayor brevedad posible. Espero que sí.